La Contralora General Nora Segura señalaba que los auditores de esta institución serán los encargados de seguir muy de cerca el proceso de compra de más de 33 mil armas por parte del Ministerio de Gobernación. La Contralora General de Cuentas Nora Segura dio a conocer que auditores de la institución analizarán las bases que el gobierno presentará para la compra por excepción de 33 mil armas de fuego para los miembros de la Policía Nacional Civil. La Contraloría revisará, entre otras cosas, si se respeta la ley de contrataciones del Estado. La Contraloría únicamente ve aspectos técnicos, las bases presentadas ahorita por el Ministerio de Gobernación que los auditores y abogados las van a analizar. Si nosotros requiriéramos de algunos expertos en el tema de armas que ya no es fuera de lo técnico, financiero, presupuestario, contable, nosotros lo requerimos, ¿verdad? Uno son que si se está respetando todo lo enmarcado a la ley de contrataciones del Estado, si no hay vicios, si no hay las bases, no van dirigidas a una sola empresa, ¿verdad? Todo eso conlleva a que el auditor examine minuciosamente las bases para llevar a cabo esta compra de armas. Únicamente lo que tenemos que respetar y hacer que se cumpla es la ley, ¿verdad? Pero si está en el marcado de la ley y por eso es que son necesarias las reformas de las leyes, la de contrasecciones del Estado para minimizar, para ver las necesidades que hay. No, no, no.